Muy buenas tardes, o días, o noches, la hora que sea, donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy tengo el gusto de volver a platicar con mi querido amigo José Luis Salas Cacho. Estoy seguro que la audiencia va a estar muy pendiente porque el tema va a ser muy interesante. El presidente y Morena ya anunciaron que van por todas las canicas en el veinticuatro. Desde la presidencia de la república, la cámara de diputados, la cámara de senadores, y gobernadores, y alcaldes, y diputados locales, y todos ustedes quieran. ¿Con qué objeto? Así lo dijo textualmente López Obrador. Con el objeto de concretar la cuarta transformación, y para eso ocupa la mayoría calificada, tanto en la cámara de senadores como en la cámara de diputados, para cambiar la constitución de acuerdo a su antojo, de acuerdo a su gusto. Entonces, pues la primera pregunta es, no, primera pregunta no. Primero la bienvenida, José Luis. Mucho gusto saludarte, José Luis. Gracias, Raúl. Igualmente a ti y a toda nuestra audiencia que seguramente nos está viendo en alguna parte del mundo. Así es. Bueno, concretando esta introducción, José Luis, nos gustaría escuchar de tu parte, de tu voz, de tu persona, ¿qué opinas de esta propuesta de López Obrador, que como de costumbre, a mí se me hace muy echada para adelante, ¿verdad? Pero, pero la gran virtud que tiene, José Luis, y así lo veo yo, es que este cuate siempre dice lo que va a hacer. Dijo que iba a quitar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y lo hizo, y no le hicimos caso. Dijo que iba a destruir las instituciones, lo está haciendo, y no le hicimos caso. Entonces, ¿tú qué opinas, José Luis? ¿Es otra desviación, o es otra distorsión de la realidad, o qué es? Mira, Raúl, lo que hay que entender es, es el estilo, como dice, de gobernar del presidente. O sea, no nos está mintiendo, ni tampoco ya nos espantamos de ese estilo. Pero lo que sí llama la atención es que la mayoría de los políticos y la mayoría de los ciudadanos le sigan haciendo caso a algo que sabemos que no necesariamente es una realidad, porque otra de las cosas del estilo del presidente es que el presidente miente constitucionalmente. Entonces, no todo lo que dice es verdad. O sea, él dice lo que piensa, lo que quisiera que sucediera, pero no todo lo que piensa se convierte en realidad. Y la otra, no necesariamente todo lo dijo, y hay cosas que sí, que sí está haciendo, aunque no lo haya dicho, como es el caso de la militarización. Él le había dicho al ejército, a los cuarteles, y fue todo lo contrario, lo mandó a la calle, a las urbanas, y a los aeropuertos, a todos lados. Entonces, decirle, lo que tenemos es, primero, es un presidente que concentra el poder, y por lo tanto, concentrando el poder, todo lo demás lo disminuye. Disminuye a sus contrarios, disminuye a los partidos, disminuye a las instituciones. Y por otro lado, me siento como, seguramente, Raúl, a ti y a mí fuimos de la época de los, este, de las carpas, ¿verdad?, y de los merolicos. Entonces, pues, bueno, el presidente tiene su carpa en el Palacio Nacional todas las mañanas, y ahí, pues, tiene su show. Muy elegante, por cierto, muy elegante. Pues, sí. Bueno, y si te fijas, como dice, tú nomás ve viendo, y ahí está el registro de todas las mañaneras. Hay ciertos detalles en que la gente, pues, a veces no se fija. Antes lo criticaban mucho porque tenía los sacos que le quedaban grandes, o las camisas, ¿verdad? Hoy lo ves vestido como todo, como todo un señor a la moda, y la otra, no repite corbatas. Todos los días, como buen, este, como buen gente que sale en cámaras, no lo hacen repetir corbatas. Entonces, son detalles que ciertamente le van cuidando, pero él también se va transfigurando, y entonces, en esa transfiguración, él lo que hace es que es un hombre habilidoso, y entonces, cuando tiene problemas, saca cosas ilusorias. Entonces, esto del plan C, claro, ¿qué pasó? El plan A, recordando todos, era cambiar, cambiar la constitución para cambiar, para cambiar el INE. ¿Por qué? Pues, porque no, porque tiene una serie de controles que necesita quitarlos y quiere hacer lo que se le pegue la gana. Lo que él se dedicó a construir para tratar el obstáculo, para que la gente no hiciera política, ahora él se los quiere quitar porque dicen que no lo dejan hacer política. Y entonces, ahora también, lo que tiene que hacer es, este, permíteme, es que está aquí, lo que tiene que hacer él ahorita es estar lesviando las atenciones. Entonces, el plan B era cambiar las leyes secundarias, ya que no podía cambiar la parte de la reforma constitucional. Y entonces, como la corte, de una manera legal, porque no se siguieron los procedimientos, pues ahora dice que el plan C... Porque lo hizo mal, el proceso totalmente ilegal lo hicieron. Bueno, Raúl, y hay que preguntarse si lo hicieron mal a propósito o lo hicieron mal porque son malos. Entonces, es decir, porque, a ver, porque si es una, si es un congreso que tiene mayoría, qué necesidad de hacerlo mal, si podrían hacerlo bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues, él provocar, precisamente para la película que él quiere hacer, era exhibir a la corte. ¿Por qué? Porque ahora los malos son la corte. Cuando los malos son ellos, porque hacen mal las cosas, y ahora quiere echar la culpa. Acordemos que una de las características de la forma de ser de este presidente, o de su forma de ser, es que todos son los que se equivocan. Él nunca se equivoca, ni él hace las cosas mal. Entonces, todos son los malos. Los malos es Estados Unidos, los malos es Perú, los malos son la prensa, los malos somos intelectuales, los malos somos... Hasta los guatemaltecos ahora también, ¿verdad? Sí, Calderón, y Fox, y el PAN, y el PRIAN, y en fin, todos. Entonces, al final de cuentas, es un hombre que va buscando y haciendo. Entonces, y la otra es, a ver, Raúl, vámonos a los hechos, a los datos. En el año 2018, Andrés Manuel en la boleta consiguió 30 millones de votos. En el año 2021, con todo el presupuesto, con todos los programas sociales, con muchas gobernaturas, y que luego ganó la mayoría de las gobernaturas, consiguió 20 millones de votos. Andrés Manuel perdió 10 millones de votos, él y su partido. 10 millones de votos. En la consulta popular que él promovió, que para que fuera una ratificación de mandato, disfrazada de un juicio a los expresidentes. 15 millones de votos, 14 y pico. Perdió 15 millones de votos, ¿sí? Ahora, dice que quiere convocar para el año 24, tener mayoría, pues lo que no le han dicho el presidente es que va de bajada y de salida. Él ya perdió. O sea, lo que te quiero decir, Raúl, es que si en el 18 tuvo, y no ha hecho más que el 21, y los demás procesos, los demás años, ha ido perdiendo, ¿de dónde saca que va a tener? Entonces decirle, es una ilusión que no es real. Es como aquello que dijo, este, voy a hacer una refinería en dos años y va a costar 8 mil millones de dólares. Está bien que lo quiera proponer, pero no es, no fue una realidad, ni va a ser una realidad. La refinería va a costar 18 mil 500 millones de dólares y va a estar en funciones en el año 2026 o 27, ¿verdad? Y así, y así cada cosa. Entonces decirle, él siempre se echa la apuesta demasiado hacia adelante, pero no quiere decir que, que, que sea una realidad. Y la otra dijo que iba a disminuir la pobreza, pues no la ha disminuido. Que íbamos a crecer al 4%, pues no, no es cierto. Que íbamos a, a este, que íbamos a ser autosuficientes alimentariamente, pues no es cierto. Que vamos a tener un sistema como salud, como de la marca, pues no es cierto. Entonces decirle, ¿por qué le vamos a creer si siempre dice mentiras y todo lo que dice nada se hace una realidad? Entonces decirle, ¿por qué vamos a caer en su garlito? El de que, el de que decirle, como decía el Melórico, chumina, animal del demonio, ¿verdad? Pues todo el fosfobitacal, ¿verdad? Contiene un poco de fosfobitacal, ¿verdad? Contiene un poco de fosfobitacal. ¿Para qué sirve? Pues no sé, pues invéntale ahí. Entonces, yo creo que es estarle dando demasiada importancia a cosas que no van a ser reales. Acá telas. Muy bien. Este, pero no podemos negar, no podemos negar que definitivamente este presidente López Obrador ha logrado construir un país polarizado, un país confrontado, un país en donde normalmente hay una discusión de política y acaba en bronca. En el nivel que se quiera. ¿Verdad? No, totalmente, totalmente. Pero, pero a lo que voy es a lo siguiente. Hay muchas, muchos políticos que argumentan en los programas sociales de López Obrador tienen una, un listado, una base de datos que anda entre los veinticinco y los veintiocho millones de gentes. que, por cierto, yo lo he investigado a fondo, José Luis, mi querida audiencia, no tiene ustedes la cantidad de cartas que he mandado a todas las dependencias y nadie me ha entregado absolutamente nada. Pero eso es lo que dicen. Bueno, vamos a suponer que son veintiocho millones de personas que se benefician por los programas sociales. Y hay un dato que sí también es real, porque si ya lo investigué. Fíjate, de cada cinco familias de mexicanos, José Luis, dos, dos familias, dentro de, de, de esa familia, una persona recibe un programa social de apoyo. ¿Verdad? Y eso, por supuesto, eh, ha logrado ganar simpatías. O como dice mi esposa Tere, que se me hace que es una definición muy clara. El amor comprado no es un amor leal. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, no sabes para dónde va a batear. Pero lo que sí es interesante es que en México hay veintiséis mil servidores de la nación, siervos de la nación, siervos. Y ya se están movilizando, y el mejor ejemplo es lo que está pasando ahorita en Coahuila y en el Estado de México, con objeto de movilizar a la gente. Ya veremos el cuatro de de junio de este año quién gana en Coahuila y quién gana el Estado de México. A lo que voy es a lo siguiente. De acuerdo a tu experiencia, es posible que un gobierno pueda movilizar eficiente, militarmente, y con todo el rigor del éxito, a los beneficiados de los programas sociales. Si así fuera, Raúl, en el año veintiuno, que ya tenían los programas sociales, que ya tenían los padrones, hubieran salido a votar por Morena 27 millones de gentes. No lo hicieron. Entonces, lo que hay que ver es que nosotros le damos demasiada eficiencia a que el gobierno es eficiente en que va a lograr todas esas cosas. Eso es lo que quisiera el gobierno. Yo creo que parte de la frustración del veintiuno del presidente Andrés Manuel fue que no logró la mayoría calificada que él esperaba, porque de hecho no hizo las reformas constitucionales en los primeros tres años, que sí tenía la mayoría calificada, pero no hizo esas reformas constitucionales. Se quiso esperar porque dijo. ¿Por qué no las hizo, José Luis? Porque él pensó que al final de cuentas podía asustar y que iba a inhibir el voto a favor de él en el veintiuno. Él lo que soñaba era que todos los programas sociales y todo el apoyo que había logrado y su popularidad le dieran que tuviera mayoría en la Cámara de Diputados y que automáticamente eso podía hacer que me entregara al final de cuentas todas las reformas, como las ha querido hacer y así lograr la cuatro transformación. En realidad, él, por eso te digo, él fue perdiendo y ha ido perdiendo. Entonces, si en el cenit de la fuerza de un presidente, que siempre es el tercer año, no logra lo que él quisiera lograr, ¿por qué vamos a presuponer que si no va a ir en la boleta, que si no va a tener un partido unido y que va a tener y que y que la gente va a estar pensando en otras opciones, él va a lograr que va a tener buena mayoría y que va a tener en septiembre para cambiar y hacer todo lo que él queda para formar su cuarto transformación. Lo que él, lo que lo debemos entender nosotros y ese es lo que lo que los ciudadanos tenemos que ver y esa es la esperanza que debemos de tener todos, es que el presidente ha ido perdiendo y la otra Raúl está comprobado científicamente en México y en todo el mundo, que la popularidad de un presidente y los programas sociales de ese gobierno no se transmiten en votos. O sea, no es igual que porque el presidente pueda tener 60 por ciento popularidad, va a tener 60 por ciento de los votos su partido o él va a transmitir como herencia. Y dos, no es no es igual el número de beneficiados de programas sociales igual al voto que el partido que da esos programas sociales. Eso tampoco es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente vota por otras situaciones, vota por por motivaciones diferentes y no necesariamente por porque le da dinero o no da dinero. ¿Por qué? Porque una gente. Vota con el hígado. No, y porque la gente ya aprendió, Raúl, que el programa social se lo va a dar el que esté en el gobierno. No importa el partido que sea. Se los dio el PRI, se los dio el PAN y se los dio Morena. ¿Y por qué va a haber otro partido que se los va a quitar? Entonces, la gente ya aprendió que el que llega, si quiere tener ese apoyo, pues va a tener que darlo. Ahora, nosotros suponemos, como bien dices tú y de acuerdo a las cifras, que que llega a veintiocho millones de 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 el apoyo de de esta administración. Beneficiarios. Pero hay que lograr que esta administración, una de sus características es la ineficiencia. Entonces, nosotros pues suponemos que llega perfectamente bien a todo decir, y eso no es cierto. O sea, hay mucha gente, y lo vemos, desde las pobre gente de de la tercera edad, que se pasa siete horas para cobrar una pensión y de repente llegan y y no llegó y se tiene que esperar otro mes, etcétera. Entonces, todos los propios programas que ellos anuncian, también causan malestares, como la como como lo que ya sabemos, que que todo el seguro popular y la gente está teniendo que gastar en medicinas. Y como ya sabemos que la los los hogares de menores escasos reciben casi el 30 por ciento menos de lo que recibían con programas anteriores de otras administraciones. Entonces, no todo es eficiencia en este gobierno, ni todo es beneficio. Y la y la otra es que las ciudades donde más vive la gente, hoy en día, es lo que Morena ha ido ha ido perdiendo en este en estos en este primer trienio. ¿Por qué es? Podrá tener los gobiernos estatales, pero no necesariamente tiene gobiernos municipales. Y entonces, es ahí donde donde Morena difícilmente va a obtener, va a poder tener la mayoría de las de las cámaras de diputados locales y federales. Porque la gente que es verdaderamente oposición es la clase media y es la clase que no recibe ningún beneficio y sí recibe todos los prejuicios. Entonces, ya hay que verlo así. Y la otra, Raúl, Morena ha ganado más por por el chantaje político hacia hacia los priistas que por una labor de convencimiento propio. Entonces, ganaron estados porque se dejaron ganar los que estaban en el poder. Y en mil en el año dos mil dieciocho, por una benevolencia y lo que le dio el PRI, esos diez millones de votos no eran de Andrés Manuel, se los regalaron, que luego se los quitaron. Entonces, la realidad, Morena no es un partido que tenga los votos que llegó a tener ni el porcentaje. Lo vemos en todas las encuestas y Morena no tiene más del 30% a nivel nacional. Entonces, eso da una competencia. Y ahorita, sin candidatos. Pero también los candidatos que van para el 24, ninguno de las corcholatas que ellos les mencionan así, de sus cinco, incluyendo a Fernández Noroña, como corcholata, ¿verdad? Tiene la unidad para poder manejar todo lo que se maneja con Morena. Morena no es un partido. Morena es un conglomerado de liderazgos que por conveniencia ante el poder están juntos. Pero yéndose a Andrés Manuel y yéndose el poder, pues el que llegue no va a capturar absolutamente todos. Entonces, yo creo que todavía estamos mucho por ver. Y la otra cosa, y con esto termino, Raúl, es estamos muy preocupados por ver cómo van juntos la oposición. Pero lo que no sabemos y no nos hemos preguntado es que si la alianza de Morena va a ir junta o no. Ya lo estamos viendo en Coahuila. En Coahuila no fueron juntos ni Verde ni PT y ya estamos viendo lo que pasó. Y preguntémonos, ¿cuáles van a ser los beneficios de Morena y el Verde de ir juntos con Morena si no les han cumplido en todo este sexenio lo que les habían dicho? ¿Y qué crees que es una señal muy clara de 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 la del resentimiento del PT y del Verde porque no les han cumplido? El que hayan ido en Coahuila yo creo que es un mensaje claro. Y la otra cosa es que Morena y en concreto el presidente les quitó un acuerdo que ellos tenían, que era la cláusula de vida eterna. Y cuando tú ves los números de lo que obtuvieron el PT y el Verde en el 21 casi desaparecen. ¿Y qué es lo que va a haber? Si van para el 24 es muy probable que alguno de los dos desaparezca. Y entonces, ¿cuál es el incentivo de ir con Morena si puedes perder tu esencia o tu presencia más que esencia? Y entonces estoy seguro que con candidatos propios van a obtener más que el 3 por ciento de los que tendrían si fueran junto con Morena. Es más, Fernández Noroña en las encuestas marca 7, 8 puntos con el PT. Entonces, ¿para qué van a un partido teniendo tres si solos pueden tener siete? Para todo lo que significa para un partido político. Y sobrevivir. Claro, y luego eventualmente podrán o no hacer alianza en una Cámara de Diputados o senadores con los que tengan, con los partidos. Entonces, yo creo que todavía hay demasiados incentivos en todos los partidos políticos para que digamos que el 24 va a ser algo muy diferente a lo que se está esperando o proponiendo el presidente. Y la otra, lo que está señalando la Corte no es más que un distraer la atención de los verdaderos problemas que tiene él y que quiere desviar la atención de lo que le sacan al general, de lo que le sacan a los hijos, de lo que son los migrantes, de la problemática real. Entonces, en lugar de que los mexicanos y los políticos y los medios le estén preguntando sobre lo real, les avienta una bomba de humo y ahí van todos tras la bomba de humo cuando no va a ser real. Entonces, decir, ¿para qué te estás preocupando de algo que nunca va a ser real? Como dicen los psiquiatras, ¿verdad? Los seres humanos vivimos más angustiados de lo pasado y ya no podemos ser nada. O del futuro que no sabemos si va a llegar para nosotros, pues mejor vivamos con tranquilidad el día y no nos estemos preocupando por nada de lo que no sea real. Y entonces decirle todo lo que está diciendo Andrés Manuel, todo absolutamente, de la Corte del INAI, no es más que puras bombas de humo que no tienen ningún sustento real, ni van a ser reales, ni posibles. Eso comprueba que definitivamente, en lo que yo he dicho en varias ocasiones, López Obrador es un, no un maestro, es un doctorado en la manipulación humana. Sí, es un populista consagrado de los buenos que hay en el mundo, de los que manejan la comunicación política y es avesado y tiene a sus fanáticos. Y entonces es como cualquier artista, pues tiene sus fanáticos, sus seguidores, que le creen y que lo apoyan. Pero eso no quiere decir que en la vida real lo definamos como un populista, como un mentiroso y como alguien que que plantea las cosas sin tener una responsabilidad en su cargo, sino simplemente, pues sigue, sigue jugando con una, con una, con una gente que por desgracia es una sociedad y que y que al final de cuentas le va a acabar haciendo daño. Porque Raúl, a que ayer lo mata, ayer lo muere. O sea, al final de cuentas es, todos esas gentes que lo adulan y lo aman, son los que lo acabarán odiando y pateando. Es muy factible. Oye, José Luis, esta pregunta me la han estado mandando muchos de la, nuestros queridos miembros de la audiencia, como yo les llamo, miembros, porque nos siguen y ahí están pendientes. ¿Cuál es tu opinión sobre lo siguiente? ¿Tú crees que la elección del 2024 será una elección desaseada por parte de AMLO y por parte de Morena? ¿Que les va a valer gorro, o para ser más coloquial y asertivo, les va a valer madre, las leyes, la constitución, la van a violar? Tan es así que ahora resulta que ya hay panorámicos de Adán Augusto aquí en Cumbres y en la cartera nacional y también de, ¿cómo se llama? De Claudia y tan es así que el mismo Marcelo Ebrard se quejó la semana pasada de que le habían borrado 600 bardas de su campaña, lo cual se puso la soga al cuello y la jaló, pero bueno. Has dicho una verdad absoluta, Raúl, porque mira, él tiene un principio muy claro y él define que es muy distinto lo que es lo justo a lo que es legal. Entonces, para él la justicia no es la justicia en sí misma, sino es lo que él piensa que es justo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, para él dicen que lo mejor que le puede pasar a este país es que la 4T se consolide y perdure por 50 años. Entonces, él ya está visualizando ese asunto y entonces todo lo que le estorba lo va a aniquilar y por eso, pues, ¿por qué va a cambiar un INE que funciona y que le reconoció a él el triunfo? Y entonces decirle, ¿por qué lo vas a quitar? Ah, lo vas a debilitar para poder justificar lo que no te estén marcando las faltas que estás haciendo. Y entonces, al final de cuentas, por supuesto, vamos a volver a una elección de Estado como lo vamos a ver en el Estado de México. O sea, en el Estado de México, simple y sencillamente, obligaron a unos a no participar y obligaron a los que gobiernan a que tampoco participen. Entonces, decirle, pues, está bien, participa, pero con el brazo amarrado con atrás y una pierna y este, pues, sí, es que esa es la verdad. O sea, le dijeron a Del Mazo, tú no, tú no, tú no apoyes a Cepeda, tú no participes y tú, Alejandra, pues, estás, pero no tienes dinero, no tienes apoyo, no tienes estructuras y todo, y ahora haz lo que puedas. Y entonces, y los otros, ah, pues, dales toda la lana del mundo, todos los padrones, todas las cosas. Entonces, bueno, al final de cuentas es eso. A ver, Raúl, independientemente de todo eso, ya las cosas no se pueden hacer porque estamos demasiado abiertos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en una caja de cristal y entonces todo el mundo nos ve y todo el mundo ve. Y la otra, es que él cree que estamos en 1970 y así gobierno. Y él piensa que el gobierno es el dueño de todo y puede hacer lo que se le pegue la gana sin que nadie le responda. Pero eso es porque los ciudadanos, así lo hemos querido ver, que no hemos tenido los suficientes cojones para estar todos juntos y decirle basta. Al final de cuentas es, todos los ciudadanos, por tener nuestra INE, es tener una acción. Tú eres el que vas y ejerces o no tu derecho a utilizar esa acción, pero tú eres dueño del país, tú eres dueño de exigir las cosas. Y entonces decirle, el presidente no es el que manda, el presidente debe de administrar y debe de gobernar y debe dar respuesta a los ciudadanos. Y qué tan fácil, si tú como asamblea quieres correr al consejo de administración, director, tienes toda la potencia de hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que no hagan evidenciar las marranadas que quieran hacer, evidenciar esas barras, etcétera, porque están violando la ley. Y si nosotros queremos tener paz en este país y que lleguen las inversiones, tenemos que tener un Estado de derecho y por eso tenemos que tener leyes. Y entonces decir es, nosotros tenemos la salida y la salida en paz para que se vayan los que no queremos que estén. Entonces somos mayoría, porque así el 21 ya lo demostró. Los que no queremos que esté esta 4T y que no y que no la repita, pues que hagamos lo mismo. Está en nuestras manos, no está en manos de los partidos, no está en manos de la 4T, está en nuestras manos escoger quiénes deben ser. Y por eso la elección del 24 va a ser binaria. ¿Quieres A o quieres B? Y entonces no es ni el mejor ni el peor. ¿Y qué sistema de gobierno quiero yo definir? Entonces al final de cuentas el presidente quiere una continuidad claramente porque él siente que él es la 4T de transformación y que tienen que seguir alguien que siga sus designios, no que siga lo que requiere México, sino lo que lo que él se imagina. ¿Y qué es lo que ya nos dimos cuenta? Que lo que es que se imagina no necesariamente es lo mejor para México, porque mientras aquí tenemos una oportunidad de atraer inversiones, él se le ocurre decir a través de la Secretaría de Economía que hay que limitar las inversiones en el norte por falta de agua, como si la falta de agua fuera nada más en el norte. ¿Y todo por qué? Porque quiere desarrollar un sur, pero al final de cuentas no ponen los elementos en la educación, que es lo que hace que la inversión llegue al norte. No la infraestructura, no la electricidad, no el agua, es la educación, el factor humano que le da la capacidad de poder atender las inversiones que hoy el mundo está pidiendo para venir a México. Oye José Luis, pues bueno, este, digo, teníamos mucho que hablar todavía más sobre el tema. Pero el tiempo es, 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 es la guillotina de la vida. Pues sí, pero afortunadamente, mientras haya tiempo, tenemos vida. Y creo que, eh, eso es muy importante. Oye, eh, ¿qué te parece si tenemos una entrevista después del 4 de junio, con el objeto de poder analizar lo que será el resultado de la elección en el Estado de México y en Coahuila? Porque, al final de cuentas, creo que son dos, ah, factores que van a influir en la ecuación del 24. ¿Cómo la ves? Perfecto, Raúl, ya sabes, aquí encantado la vida y seguimos platicando y que la gente se siga interesando por estos temas que, que, que son los que nos van a dar el material suficiente para seguir platicando. Pues sí, porque, eh, eh, hay un tema ahí pendiente, eh, que, que yo he estado investigando y he compartido con varios de nuestros invitados, en que tenemos que promover el voto del abstencionismo, de los que no votan. Es decir, no, no tenemos por qué estar insistiendo en convencer a la gente que está con Morena, a canijo. Creo que no. Pero es, es como Raúl, es como si tú tienes un pase, o sea, un pase vitalicio, eh, si le vas a Rayado, si le vas a Tigres o, 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 o le vas a los, a, a, en Yucatán, en el béisbol o en, ¿no? Es decir, tú tienes la opción de entrar. Tú si quieres entras o no entras. Entonces decir, qué oficio, es decir, qué ocioso tener la capacidad de poder entrar a un estadio de algo que te gusta y no hacerlo. Pues bueno, vas a hacer que alguien más ocupe ese lugar que va a pensar diferente a ti. Entonces decir, es, tenemos que sentir toda la responsabilidad de que si queremos un, un México que se piense más a mí, pues debo de participar. Si no, no me quejo, no me debo de quejar. Bueno, por lo mientras, eh, eh, en el clásico Tigres-Monterrey, yo le voy a Monterrey. Y ahí voy a estar y voy a apoyar. Los demás son Tigres, bienvenidos. Y hoy hay clásico. Además, sí, es cierto, es cierto. Muy bien. En México, Guadalajara-América y aquí Rayados- Monterrey. Así es. Pero fíjense qué interesante, eh. Son, son dos de los mejores clásicos que hay en todo el país, eh. En todo el país. Yo no me atrevo a decir que el clásico de Reggio Montano sea el mejor, pero sí el más intenso, el más apasionado. Pero hay que reconocer que el clásico Chivas- Guadalajara, que bárbaro, tiene una presencia muy importante. Pero bueno, es otro tema. Algún día lo platicaremos. Mi querido José Luis, te mando un abrazo, todo mi afecto, y pues seguimos en contacto. Gracias, cuídate, un abrazo. Gracias, cuídate.